...establecer en Pachillo un partido con causa, ¿no? ¿Y en esencia, tu duda era, César, que ha hecho el equipo tan nueva? ¿Qué es lo que hicimos? Sí, mira, el equipo ha venido trabajando, en una manera muy intensa, no ha sido una temporada muy larga, porque, desde la situación geográfica de nuestro grupo, este grupo es prácticamente el último que inicia competencia en la tercera división, y, bueno, desde mayo que terminamos nuestra participación en la temporada anterior,